Últimas noticias internacionales Policía del Capitolio anuncia que aumentará la seguridad para el 4 de marzo Biden afirma que Estados Unidos está en camino a tener todas las vacunas necesarias para la población adulta a finales de mayo Desde el Senado critican al presidente de los Estados Unidos por aliviar la presión sobre China Ahora también estamos en Telegram Si deseas suscribirte a nuestro canal y recibir nuestras noticias a través de esa vía Envíanos un mensaje por Telegram al número que aparece en pantalla Bienvenidos amigos, reciban un cordial saludo del equipo que trabaja en nuestro canal de noticias internacionales Con mucho cariño, recuerden que a través de nuestro canal pueden recibir noticias, análisis, comentarios y opiniones Sobre los hechos que están aconteciendo en nuestro planeta Seguimos con información relacionada con los Estados Unidos La seguridad del Capitolio, la sede donde funciona el Congreso de los Estados Unidos Ha anunciado que reforzará las medidas de seguridad de cara al 4 de marzo Ahora amigos, ¿por qué se está tomando esta medida en estos momentos? Pues bien, en Estados Unidos antes el cambio de gobierno, la transición hacia un nuevo gobierno Se realizaba el día 4 de marzo todos los años Era el día del cambio de poder de la presidencia de los Estados Unidos O el día de la inauguración como también se le conoce Y lo que ha ocurrido amigos es que información de inteligencia de los Estados Unidos Señala que hay muchos comentarios y la difusión de algunos mensajes relacionados con el día 4 de marzo Algunos han anunciado que para esa fecha grupos que son similares a los que protagonizaron estos hechos en el Capitolio El pasado 6 de enero, cuando se realizaba el conteo de los votos electorales Ahora estarían programando una nueva actividad para el 4 de marzo De tal manera amigos, que el departamento de policía del Capitolio Se está moviendo para aumentar la seguridad y el personal en este edificio Que es considerado patrimonio de los Estados Unidos Durante estos días, no solamente el 4 de marzo, sino también los días posteriores De acuerdo con un tuit que fue difundido recientemente El departamento de seguridad del Capitolio Está al tanto de la información de inteligencia relacionada con esta fecha Con el 4 de marzo Y continúa trabajando con todos sus socios encargados de hacer cumplir la ley Sobre la base de inteligencia que tienen El departamento tomó estas medidas inmediatas Para mejorar su posición de seguridad Además de la dotación de personal durante varios días Este día, amigos, de acuerdo con la constitución de los Estados Unidos Era la fecha, como ya les comenté En que se realizaba la transición del poder de la presidencia Pero la vigésima enmienda que fue aprobada en el año 1993 Trasladó la fecha al 20 de enero Lo cierto es que sobre esta fecha El 4 de marzo han estado circulando algunas teorías de conspiración Sobre todo en las redes sociales Que sugieren que el presidente saliente de los Estados Unidos Regresaría como el presidente para recuperar el poder Descabellado o no El sargento interino de armas de la Cámara de Representantes Timothy Blodgett Dijo a todos los miembros del Congreso A través de un mensaje Que su oficina y la policía del Capitolio Están monitoreando la información relacionada con la fecha Que, según él, algunos han descrito como el verdadero día de la inauguración ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Pero continuemos con las siguientes informaciones El presidente de los Estados Unidos ha anunciado Que se están haciendo todas las gestiones Para garantizar que los adultos de ese país Tengan suficientes vacunas Para que toda la población esté cubierta Al menos para finales de mayo de este año Este hecho, amigos, que se pudiera considerar Verdaderamente un hito para la salud pública estadounidense De acuerdo con Biden Será posible gracias a la colaboración De dos grandes compañías farmacéuticas Que han tomado medidas Y que van a aportar significativamente Para colaborar en esta última vacuna Contra la COVID-19 Que llegó al país Se trata de la vacuna de Johnson & Johnson Esta es la tercera inmunización Que fue aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos La famosa FDA Que otorgó la autorización de uso de emergencia Biden anunció que Johnson & Johnson y Merck Colaborarán para expandir la producción de esta vacuna Y elogió la medida como un gran paso adelante Además, dijo que este es justamente El tipo de colaboración entre empresas Que se requieren en los Estados Unidos Y en todo el mundo Para poder dar un paso adelante Y ser buenos ciudadanos corporativos Durante esta crisis No solamente nacional Sino también internacional Biden dijo que la Administración Ha invocado la Ley de Producción de Defensa Para ayudar a equipar dos instalaciones De Merck Para fabricar esta vacuna De Johnson & Johnson Mientras tanto Con la urgencia Y la ayuda de la Administración Esta empresa está actuando Para acelerar la producción de vacunas Y sus instalaciones comenzarán a operar 24 horas al día 7 días a la semana Para fabricar las vacunas necesarias Para todos los estadounidenses Además, Biden indicó Que continuarán utilizando Esta Ley de Producción de Defensa Para acelerar los materiales críticos De la producción de vacunas Como equipos, maquinarias, suministros Y también solicitó al Ministerio de Defensa Que brinde apoyo logístico diario Para fortalecer los esfuerzos De estas compañías Finalmente dijo Esto es lo que significa todo esto Ahora estamos en camino De tener suficiente suministro de vacunas Para todos los adultos de Estados Unidos Para fines de mayo Y esto, amigos Definitivamente implica un progreso importante Porque hace unas pocas semanas Se había dicho Que este suministro de vacunas Estaría disponible para finales de julio Lo que quiere decir Que se acortó el tiempo estimado Para la vacunación De los adultos estadounidenses Es importante mencionar, amigos Que en Estados Unidos Se han desplegado Más de 1.500 médicos federales Para ayudar en el esfuerzo De vacunar a toda la población Y además Se han enviado millones de vacunas A más de 7.000 farmacias En todo el país El gobierno federal Está trabajando con los estados Para establecer cientos de centros De vacunación masiva Para permitir que miles de personas Se vacunen a diario Además, el presidente de Estados Unidos Indicó que cada educador Miembro del personal escolar Trabajador de cuidados infantiles Debe recibir una vacuna Para finales del mes de marzo Para ayudar a alcanzar este objetivo La administración utilizará Su programa de farmacia federal Esto implicará priorizar las vacunas Para todos los educadores El personal Y los trabajadores De cuidado infantil Y de esta forma Pasemos a la siguiente noticia Desde el Senado De los Estados Unidos Están criticando fuertemente Al presidente Debido a que consideran Que sus acciones Las medidas que ha tomado Hasta ahora Han aliviado las presiones Hacia el gigante asiático Es el caso, por ejemplo Del senador Ted Cruz Un republicano por Texas Quien dio la alarma Por lo que vio como Un patrón de una decisión Sistémica de la administración De Biden De abrazar a la China comunista Hasta ahora Cada acción Cada nominación Que hemos visto De la naciente administración De Joe Biden Dijo Ted Cruz En lo que respecta a China Ha disminuido las sanciones Ha disminuido la presión Esto lo dijo Durante una reunión del Senado En la que agregó Que lo que se evidencia Es un abrazo constante Y sistemático A este país Que además Considera un hecho Muy peligroso Para los Estados Unidos Y para el mundo Considera Que es una temeridad Además Ted Cruz Amigos Se opuso A la nominación Del presidente Joe Biden Para la Secretaría De Comercio Gina Raimondo Quien en su opinión Se ha sumado A la prisa Por abrazar Los peores elementos Del partido comunista Chino Raimondo Quien es gobernadora De Rhode Island Se negó a aclarar Si mantendrá La restricción Sobre China Una restricción Comercial Al gigante De telecomunicaciones Huawei Que Cruz Describió Como una agencia De espionaje Del partido comunista Chino El Senado Votó 84 A 15 Votos Para confirmarla Como la próxima Secretaria de Comercio Otro senador Que ha advertido Sobre las políticas De Biden Sobre China Fue Bill Haggerty Un republicano Por Tennessee Quien indicó Que Biden Está retrocediendo Con respecto A su posición O a la posición De Estados Unidos Frente al gigante Asiático En su opinión China ha sido Agresiva y depredadora Desde un punto De vista militar Desde un punto De vista diplomático Y desde el punto De vista económico Durante muchísimos años Esto lo dijo Durante una entrevista Con el diario De derecha Estadounidense The Epoch Times El senador Haggerty Destacó En esta entrevista La agresión En Beijing Hacia Hong Kong Hacia Taiwán Y además Indicó Que este último Taiwán Es un aliado Clave De Estados Unidos En esta región Beijing De acuerdo con Haggerty Ha utilizado El vacío De este movimiento En la administración De Biden Como una oportunidad Para intensificar Sus agresiones Añadió Que China Comprende Una Estados Unidos Fuerte No podemos Ser débiles En este punto Y ciertamente No podemos Retroceder Y es que Amigos Tal como lo recordó Haggerty Desde que Biden Asumió La presidencia De los Estados Unidos El pasado 20 de enero Beijing Ha intensificado Sus amenazas Hacia Taiwán De hecho A finales Del mes de enero Un oficial militar Chino Amenazó Con un conflicto Bélico A la isla En todo caso Amigos Todos los republicanos En el congreso De los Estados Unidos Están urgiendo A Biden Para que tome Medidas serias Y contundentes Y no deje caer Esta política Que fue implantada Por el titán Por el presidente saliente De los Estados Unidos Que ha sido Una de las más severas Contra China Bien amigos Y de esta manera Llegamos al final De este reporte Informativo Queremos agradecerle Su sintonía Además Invitarlos A que se suscriban Al canal Si todavía No lo han hecho Y a que activen La campanita De notificaciones Si les gustó Este video Regálenos un like Hasta una próxima oportunidad ¡Gracias por ver el video! Tengo que hacer algo